Si a pesar de eso tampoco duermes, tienes que levantar la mano y hacerte un estudio de sueño. Quizás tengas una apnea, que es un asesino silencioso. No, pero la ansiedad puede llegar a un punto en el que no salgas de tu cuarto y te quedes años encerrado. Puede llegar a un punto en el que te infartes literalmente y te mueras. Hay arritmias cardíacas y hay problemas cardiovasculares que tienen que ver con la ansiedad. Hay alguno diciendo, siento ansiedad. Ahora para mis hijas es muy común decirlo. Total. Y el estrés, sin embargo, sí se escuchaba el que te sintieras estresado, sobre todo los mayores, los papás llegaban. Está muy estresado tu papá, no lo vayas a molestar. Tal cual. ¿En qué momento nació el tema de la ansiedad? Pues mira, digamos que la ansiedad siempre ha existido y antes de la pandemia había más de 300 millones de personas en el mundo con problemas de ansiedad. O sea, casi el 4% de la población mundial. Si tú vienes junto a mí, es más fácil seguir, aunque no sepa dónde. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés, peligro o incertidumbre. Cuando experimentamos ansiedad, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta, preparándose para enfrentarse a una situación amenazante. Nuestro experto de hoy nos platica sobre los desafíos de vivir con ansiedad. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad actual con respecto a la salud mental? Pero sobre todo, nos invita a recordar que hay esperanza y ayuda disponible. Es posible encontrar la paz interior y la serenidad que tanto anhelas. Efraín Martínez es un renombrado Ph.D. en psicología, tiene un máster en recursos humanos y ha forjado su carrera bajo la influencia del renombrado Víctor Franco. Es autor de nueve libros sobre la evolución personal y todo un experto en metodología socrática y diseño de estrategias para el cambio. Presidente de Meaning Group, creador de programas innovadores en temas de salud mental y desarrollo personal, prevención, tratamiento y recuperación de adicciones, impactando la vida de miles de personas cada año. Su compromiso con el bienestar y el crecimiento de los demás es palpable en cada iniciativa que emprende, dejando una huella imborrable en la comunidad global. Bienvenido a Caminos con Luz María Cetina, Efraín Martínez. Sentirte inquieto o al límite, dificultad para concentrarte, excesiva preocupación, así la mente demente que no para, frecuencia cardíaca acelerada, dificultad para respirar, insomnio. ¿Te suena familiar? Así es. Vamos a abordar el tema sobre la ansiedad. Y hoy te invito a que tomes mi mano y que recorramos un camino de pronto escabroso, pero también liberador. Porque nuestro invitado este día no solamente es un experto en psicología, sino también es un ser humano excepcional, cuya vida ha sido marcado por un inquebrantable compromiso con el crecimiento, con la autenticidad del ser humano. La búsqueda del significado de nuestra existencia, de un propósito de vida. Así que le damos la bienvenida a este maravilloso ser humano. Efraín Martínez, gracias por estar en Caminos con Luz. Me encanta conocerte, recorrer este camino sobre la salud mental, que ha sido un camino particularmente importante en tu vida. Queremos conocerte un poquito más a profundidad en tu propio mundo, en tu propio camino, en tu propia búsqueda. Y que después entonces empecemos a hablar sobre algo que nos acongoja tanto. A nosotras como mamás, teniendo chavos adolescentes, como papás, o sea, en el mundo en general, las estadísticas van increchando y la ansiedad cada día se percibe más. Pues muchas gracias, Luz María. Feliz de acompañarte en este espacio. Y sobre todo a tratar un tema que hay que poner encima de la mesa con la fuerza que se merece. Estoy de acuerdo. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre ti. Cuéntanos este camino que tienes muy claro, este recorrido, estas escuelas que has ya abierto en Colombia, aquí en México también. Estas ganas de curar la salud de la gente a nivel mental. Pues mira, yo tengo un propósito muy claro en mi vida que es ayudar a las personas y las organizaciones a que alcancen su propósito. Pero para eso hay que eliminar una serie de obstáculos que se atraviesan en las metas que tú tienes para la vida o lo que tú quieres hacer en tu vida. Y uno de los obstáculos más fuertes tiene que ver con lo que hoy sí se puede decir es la salud mental. Antes teníamos que disfrazarlo un poco, pero ahora sí podemos hablar de frente de eso. Y desde muy chiqui, también como parte de mi historia y de mis temas de ansiedad y de todo el tránsito que tuve, yo abandono mi carrera, yo estaba terminando ingeniería química. Yo no quiero hacer ingeniería química, yo lo que quiero es transformar almas. Y me voy a volver psicólogo y voy a dedicar mi vida a esto. Y así arranqué y no paro porque estoy decidido a sumar cada grano de arena que pueda. ¿Estás convencido que la vida de las personas puede cambiar si hacemos qué? Si empezamos a observarnos de qué forma, si empezamos a modificar qué en nuestra vida. Mira, yo creo que necesitamos conocernos y conocernos de una forma más compasiva. Y necesitamos hacernos dueños de aquello que conocemos, de tal forma que podamos mediar no solamente con nuestros propios manejos, sino con el impacto interpersonal que generamos. Para mí los temas de salud mental no son temas exclusivamente personales, sino interpersonales. Hay formas en las que yo miro a mis hijos, en las que yo trato a mis hijos, que les generan ansiedad. Hay formas en las que yo me relaciono con mis trabajadores, que les generan estrés y les aumentan la ansiedad. Y la gente en un mundo de tanto individualismo, donde primero yo, segundo yo, crece personalmente, avanza, 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 pocas veces habla de la interpersonalidad. Y creo que eso es tal vez uno de los focos más poderosos que hoy en día necesitamos. Así como hay miradas que te generan angustia, angustia viene de anjo, que significa asfixia. Por eso la gente cuando tiene ansiedad se aprieta. Bruxismo, contracturas musculares, se aprieta. Así como hay miradas que te aprietan, hay miradas que te desaprietan. Hay miradas que te sanan y hay miradas que te enferman. Y en este camino de primero yo, segundo yo, tercero yo, eres responsable de lo que sientes, no importa lo que yo haya hecho, es lo que tú quieres sentir, en medio de ese mundo en el que estamos, que promueve que haya muy poca responsabilidad interpersonal, pues no es de gratis que estemos en las que estamos, que es tenaz. Sí, definitivamente los que nos dedicamos al crecimiento, a la conciencia, a la salud, entendemos que el cuerpo no va por un lado y la mente va por otro y las emociones van por otro lado. Todo está interconectado y no enfermamos de pronto en un aspecto físico sin que haya tocado nuestra psique o que haya tocado nuestras emociones. Pero a nivel físico todavía creo que nos queda muy claro. Pero si nos metemos a los nuevos paradigmas de la salud, bueno, algo te sucedió emocionalmente, tuviste algo muy fuerte que te pasa y después tiene un impacto en tu físico. Cuéntame en la salud mental, ¿cómo nos enferma? Ahorita estabas hablando de estas miradas juiciosas, observadoras horribles que nos pueden llegar a fragmentar a nuestro desarrollo como seres humanos. Yo te pregunto eso y me interesa, yo tuve una madre que tuvo bipolaridad y siempre me he preguntado ¿en qué momento una mujer sana de pronto se enferma de bipolaridad? ¿En qué momento alguien que es sano de pronto tiene esquizofrenia? ¿Cómo son las piezas en cuanto a nuestra salud para llegar a estos extremos? ¿Sabes lo que te quiero preguntar? Sí. Mira, hay cosas que no están en nuestro control como las variables genéticas y quizás podemos controlar un poco la epigenética para que lo ambiental no lo dispare. Pero hay muchas cosas que están en nuestro control y que desconocemos y que funcionan en doble vía. Así como lo biológico te puede generar síntomas psicológicos, lo psicológico te puede generar síntomas biológicos y cuando la gente no tiene claro eso trata de solucionar temas por la ruta inadecuada. Es decir, hay ansiedades o depresiones que tienen que ver con la prolactina que es una hormona o tienen que ver con la tiroides y hagas la terapia que hagas en el mundo mientras no arregles la tiroides eso no va a funcionar. Hay un eje intestino-cerebro donde se produce gran parte de la serotonina y si tu intestino no funciona bien tu cabeza no funciona bien. Y a veces el asunto de la ansiedad reduce de un porcentaje poderoso bajando al mínimo el azúcar y los ultraprocesados sin terapias, sin psicólogos. Y no quiere decir que los psicólogos no ayudemos, claro que ayudamos un montón. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con el estilo de vida y que tienen que ver con lo que hacemos a nuestro cuerpo que están generando serios síntomas. Hoy hay claridad sobre la relación por ejemplo que tiene la ansiedad con problemas dermatológicos con enfermedades de la piel con problemas cardiovasculares con colon irritable o colitis con intestino irritable con contracturas musculares con broxismo mejor dicho los gastroenterólogos los cardiólogos los odontólogos y los psicólogos están felices con todo lo que está pasando porque estamos afectados y creemos que el tema es ok pues nos tomamos unos probióticos y ya o nos ponemos una placa para el bruxismo y ya como si esa fuera la solución. Claro, entonces el gastroenterólogo tendría que ser psicólogo también ahora. Por supuesto o por lo menos tener el conocimiento básico que le permite comprender que hay cosas del estómago que se producen en la cabeza y el psicólogo tiene que comprender que hay cosas de la cabeza que se producen en el estómago y esa desconexión hace que lentifiquemos los procesos y duremos años probando tratamientos y probando tratamientos y todo sigue igual. Cuando no le damos a la raíz. Ok, y entonces cuando hablamos de salud mental y estos casos más extremos que te conté es como decirte lo quiero comparar ignorantemente con una gripa que empieza una gripa una gripa mal cuidada se puede volver en una neumonía una ansiedad estrés mal cuidado se puede volver en una esquizofrenia No Ok No, no No, pero la ansiedad puede llegar a un punto en el que no salgas de tu cuarto y te quedes años encerrado puede llegar a un punto en el que te infartes literalmente y te mueres Hay arritmias cardíacas y hay problemas cardiovasculares que tienen que ver con la ansiedad Entonces uno dice bueno, pero es que es que es un poco nervioso dicen los papás De acuerdo y es una manera amorosa de ver a alguien pero si no cuida y no gestiona eso es que eso lo puede matar Hay muchas personas que gestionan voltajes de estrés fuertes o están en contextos laborales de altísima exigencia y no se enferman Pero donde vengan con una historia de ansiedad esa gente se infarta a los 40 años se infarta a los 45 años En la misma circunstancia lo externo nos afecta de formas distintas y la salud mental sí te hace muy vulnerable a vivir ciertas cosas Ahora si uno va a jugar yo siempre pongo esta metáfora Si yo voy a jugar en el Real Madrid fútbol ¿Cierto? Voy a ser delantero del Real Madrid a mí me toca entrenar como entrenan los jugadores del Real Madrid Eso quiere decir que yo no puedo estar tomando alcohol no puedo estar comiendo ciertas cosas tengo que tener una rutina de ejercicio cardiovascular tengo que hacer mindfulness tengo que meditar ¿Por qué? Porque yo juego en esa liga Pero si yo voy a jugar en esa liga y no hago nada de eso no voy a morir Y hoy el mundo te exige que juegues en estas ligas y que apuestes y que rindas y que seas el mejor y que no pero lo que no te dice es que para lograr eso necesitas unas condiciones que te lo permitan y pasa lo que pasa ¿Y cuáles son las condiciones en las cuales nos tendríamos que estar entrenando para vivir con las exigencias de este mundo? Hay cuatro cosas mínimas Hay cosas más avanzadas pero hay cuatro cosas mínimas Luz María Coma bien Duerma bien Ejercítese bien y medite un poco Las desglosamos Vamos con coma bien Comer bien hoy es muy difícil porque cada semana surge un nuevo gurú mediático de las dietas Que nada más nos confunde Entonces no puedes comer nada No puedes comer nada porque todo te va a matar Y el problema es que encuentro una investigación es que dicen que sí que es verdad Pero entonces uno dice bueno ¿Y entonces qué como? ¿Qué como? Y terminas haciendo un listado gigante que te dice que esté enriquecido en zinc que tenga magnesio que tenga vitamina B que tenga vitamina D que no haya comida que tenga lácteos que no hayan ultraprocesados que no haya azúcar que esté en ciertos horarios que no se den ciertas mezclas y todo eso es cierto pero es tanto lo que hay que hacer que prácticamente nadie lo hace Así es que la forma de hacerlo es muy sencilla Bájele el azúcar y bájele los ultraprocesados Si usted quiere ser vegano maravilloso si quiere ser vegetariano maravilloso pero si usted no quiere ser eso lo mínimo es bájele el azúcar y bájele los ultraprocesados y con eso cerca del 30% de la ansiedad y de la depresión desaparece Y sobre todo si le subes también a la hidratación sumaria Claro totalmente ¿Verdad? Totalmente pero si tienes que hacer 28 cosas es muy difícil Empieza por esas dos Claro una cosa sencilla sencilla Entonces ¿Estás viendo la ansiedad con el azúcar directamente? O sea es un Es un fact Es un fact Sí Hay datos que muestran como tan solo cambiando la dieta y el ejercicio personal el ejercicio físico El movimiento Sí Y hay aportes serios poderosos a la salud mental con artículos científicos en todo el mundo ¿No? Por las razones de la vida no tan publicitados como otros Porque así como hay artículos científicos financiados por industrias ¿No? Claro Hay otros que no son financiados por industrias y claro no tienen el dinero que hace que esto se difunda Pero una búsqueda juiciosa en bases científicas encuentras tú que el azúcar por supuesto hace estragos y los ultraprocesados hacen estragos y el tema de inflamación Claro hace estragos Bueno entonces primero ¿Cómo comemos? ¿Cómo descansamos y dormimos? Ahí va la segunda Antes de la pandemia habíamos perdido como humanidad en promedio una hora de sueño antes de la pandemia Llegó la pandemia y trajo la avalancha digital un montón de jinetes digitales que cabalgan con una fuerza impresionante y niños y adultos nos hicimos adictos a las pandas de tres a cuatro horas en promedio al día metidos en las pantallas y las escuelas aceleraron la transformación digital y las empresas las aceleraron y al llegar la pandemia no solamente nos enganchamos a las pantallas que afectan el sueño sino que los horarios se trastocaron además no podíamos enfermarnos ni morirnos porque estábamos en plena lucha porque nos íbamos a morir no nos podía dar ansiedad y depresión tan así pero ese estado de lucha fruto de la amenaza aumentó la ansiedad y la ansiedad afectó también el sueño cambiamos nuestra dieta porque en la pandemia también cambiamos nuestra dieta y todo eso nos está generando un coletazo sobre la ansiedad gigante porque el sueño fue golpeado comíamos en la cama trabajábamos en la cama generando hay asociaciones extrañas y nuestro sueño empezó a afectarse de maneras muy complicadas la gente se despierta y lo primero que hace es ver el celular la luz azul que tiene la pantalla afecta tu sueño y donde abras no voy a decir nombres de la red social pero donde abras una red social en particular y ahí te claves 45 minutos a las 3 de la mañana y tenemos un FOMO vuelto versión digital que es la sensación que te vas a perder algo importantísimo si no ves el mensaje que llegó a WhatsApp pero además tenemos 10 apps en nuestro celular que nos indican la insulina el corazón la respiración los pasos que diste todo el tiempo y si no lo abrimos nos estamos perdiendo algo muy importante y tenemos 52 grupos de WhatsApp que si no lo abrimos y además te sales de un grupo de WhatsApp y te meten de nuevo el grupo de exalumnos y entonces estás ahí atrapado y eso nos ha afectado el sueño de formas terribles ahora ¿qué hacemos? que es el punto importante pero te faltan dos puntos más sí, sí ¿qué hacemos con el sueño? ah, ok ¿qué hacemos con el sueño? miren uno duerme de forma natural en un proceso que es natural dormir es natural debe funcionar de manera natural si llevas una vida medianamente natural hay cosas muy sencillas no coma tres horas antes de acostarse no puedes cenar a las 10 de la noche como hacen en algunos países como México no, bueno tienes que cenar más temprano claro, claro y no puedes cenar ciertas cosas llenas de aliños y de cosas muy fuertes grasas salsas tacos carnitas no, no, no y luego vete a la cama no, cero tres horas antes oye, pero por más que tengas una salud digestiva maravillosa ¿estás de acuerdo que sí le afecta el sueño hasta un adolescente? claro que sí obvio claro que sí entonces no puedes cenar tres horas antes no hagas ejercicio cardiovascular tres horas antes no tomes café después de mediodía y si eres muy sensible elimínalo menos bebidas energizantes mal llamadas energizantes tienes que cuidarte del alcohol y del cigarrillo que afecta al sueño tienes que ser consciente que vas a dormir la tercera o cuarta parte de la vida vas a dormir ese tiempo si vas a dormir ese tiempo compre un buen colchón se la va a pasar un montón de años este programa está patrocinado por colchones todo torcido ahí en la cama compre un buen colchón la temperatura tiene relación con la conciliación del sueño pero hay personas que tienen temperatura A y personas temperatura B busque la suya busque cuál es el punto de temperatura en el que usted puede descansar mejor aleje su celular a metro y medio de distancia ojalá que lo pueda apagar pase lo que pase no mire el celular cuando se despierte a la una de la mañana pase lo que pase no lo mire oye deberíamos vender los relojes que antes se ponían en los burós que ya nadie tiene ¿sabes? tu despertador está aquí entonces todos dormimos con esto aquí y lo miras exacto tienes que colocar un pedacito de cinta negra en todos los foquitos rojos o azules de los electrodomésticos de la dama contra incendios y tienes que mantener un nivel de oscuridad que sea viable para que puedas descansar si tú haces esas cosas deberías dormir de forma natural si a pesar de eso no lo haces hay cosas naturales que te pueden ayudar la valeriana la pasiflora etcétera si a pesar de eso tampoco duermes tienes que levantar la mano y hacerte un estudio de sueño quizás tengas una apnea que es un asesino silencioso la gente no tiene ni idea pero te haces una polisomnografía y de pronto tienes 360 eventos de apnea donde dejas de respirar y nadie se da cuenta no, sobre todo si duermes solo porque cuando duermes acompañado sí claro por lo menos la persona al lado cree que te vas a morir y te sacude así cuando estás morado de boca a boca luego luego sí, sí, sí qué susto pero el que lo padece no se da cuenta de siente que se está ahogando y se despiertan en casos muy fuertes sí pero hay microamneas que no y las microamneas igual afectan la oxigenación al otro día te levantas un poco más cansado te levantas y te sientes con otro clima y es por eso y es por eso o sea te falta oxígeno digamos así es así es ese es nuestro segundo elemento comer bien dormir bien el tercero ejercitarse bien y aquí pasa como con las dietas que es el efecto instagram tan perverso y es que uno mira instagram y siente que su vida es una desgracia todo el mundo es bonito todo el mundo tiene un cuerpo super cool todos son felices adinerados con el cuerpo con la compañía en los lugares todo el mundo de viaje un miércoles a las 10 de la mañana todo el mundo de paseo y de viaje tú dices ¿esto qué es? entonces y ejercitarse bien quiere decir que pues qué bueno los que hacen cuatro triatrones al año maravilloso de verdad maravilloso y los que cruzan nadando y todo esto extremo que hay hoy en día y los maratones y las medias maratones y la bici y por suerte se volvió una onda que mucha gente cada vez más entra claro maravilloso maravilloso pero lo mínimo 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana si usted dice no yo es que yo quiero correr un triatlón pero usted ni siquiera va a la cocina a tomar ajo porque le da pereza pues 150 minutos de ejercicio cardiovascular lo del triatlón de pronto en tres años 150 minutos a la semana a la semana dividido en pequeñas dosis ¿cuánto sería el día? media hora ya con media hora tiene sin problema obviamente si hace una hora diaria obviamente si corre un maratón mejor ¿no? pero cuando uno ve todas esas cosas uno cree que ejercitarse bien es estos niveles increíbles comer bien comer bien ejercitarse bien y la última es medite un poco y medite un poco requiere de superar algunos obstáculos porque a veces uno dice bueno voy a meditar porque el médico me dijo o el psicólogo me dijo y uno se siente ahí a meditar y empieza yo aquí perdiendo el tiempo con todo lo que tengo que hacer ¿no? entonces se estresa más por meditar así quiere decir que ese tipo de meditación no le sirve tiene que buscar otra porque hay muchas opciones y así como cuando alguien dice yo no voy a practicar yoga en algunos mundos religiosos el yoga es muy mal visto no voy a hacer yoga porque eso es del demonio o de lo que sea listo haga meditación no eso es lo mismo bueno haga mindfulness no eso es meditación disfrazada bueno ore sí, sí, sí haga algo algo para relajar la mente claro, claro además que cerebralmente más o menos hacen lo mismo diferentes metodologías y hay meditaciones más activas o meditaciones más pasivas pero busque la forma porque lo cierto es que el nivel de ansiedad el nivel de estrés desciende y la capacidad de conectividad en el cerebro aumenta en un momento en el que todos sufrimos de déficit de atención existencial estoy acuñando ese término déficit de atención existencial como las pantallas nos distraen tanto y estamos escribiendo un libro o haciendo un trabajo importante o preparando algo pero miramos el celular y nos salimos de acá después volver a recuperar el foco nos lleva unos minutos más y perdemos más tiempo mira si tú duermes cuatro horas retienes diez veces menos información que una persona que duerme ocho horas si tú te crees superman como muchos supermanes que dicen yo no necesito dormir tanto yo con cuatro horas tengo esa gente retiene diez veces menos información lo que implica más reprocesamiento de la información lo que implica un esfuerzo mayor lo que implica gastar más tiempo para después conectarse y la meditación aumenta las funciones de conectividad y puede ayudar a sopesar este tipo de cosas digamos que nos da más espacio total entonces lo mínimo que hay que hacer es muy sencillo realmente porque es coma bien duerma bien ejercítese bien y medite un poco oye y no sumarías un quinto que sería pues la comunidad los vínculos socializar lo bien que nos hace relacionarnos lo veo en Estados Unidos que paso tiempo allá porque mi pareja vive allá y yo viví muchos años igual y es hablando del individualismo del que decías al principio allá la vida es súper solitaria súper solitaria y y bueno y mal comida ¿no? este fast food ¿no? esta cultura impresionante y tal y están muy solos y también las depresiones bueno la depresión en general está la alza ¿no? yo lo incluyo en un segundo nivel en una escalera que trato de difundir todo el tiempo y es que si tú cuidas tu instrumento de comunicación que es tu cuerpo comiendo bien durmiendo bien estás mucho más preparado para que puedas compartir y buscar otras cuatro cosas hay cuatro cosas que hacen que tú tengas la experiencia de estar conectado a algo valioso en la vida no sé si te ha pasado alguna vez pero tienes un virus de gripe y te sientes muy mal y quieres estar en la cama y te sientes muy afectado pero de pronto aparece algo que te apasiona o alguien que te encanta y se te olvida la gripe un par de horas totalmente ¿no? ¿cómo así? totalmente la relación entre la gente que puntúa alto en las escalas de sentido de vida y los temas de ansiedad y depresión es inversamente proporcional entre más sentido tengas en tu vida menos temas de salud mental tienes y menos consecuencias de estos temas la Academia Americana del Corazón en el 2015 publicó una serie de estudios que mostraban que la gente que le encuentra más sentido a su vida en su trabajo se infarta menos tiene menos accidentes cerebrovasculares entonces esto de vivir con sentido es un antídoto muy poderoso para los temas de salud mental y es bien sencillo bien sencillo es conectarse a cuatro cosas todos los estudios coinciden en que la número uno tiene que ver con los vínculos afectivos con amigos familia extensa la gente más feliz la gente con mejor salud mental está conectada a personas que son significativas les dedica tiempo los disfrutan los ven abren escenarios para eso salen tienen encuentros y no estamos hablando aquí de que tengas grupos sociales gigantes como los que vemos que toda la gente en Instagram feliz tiene exacto esa fiesta a la que no te invitaron o sea no estamos hablando de eso estamos hablando de vínculos reales ajá son unos si no sé si eres papá tus hijos tus hermanos o sea cercanos que estés desarrollando constantemente y que haya risas y que haya plática y que haya una intercomunicación bonita totalmente totalmente pero efectivamente nos aislamos y la pandemia también nos ha generado un par de efectos por un lado algunos salieron a recuperar el tiempo perdido entonces ahora no hacen sino de fiesta y enloquecidos porque como que sintieron que habían perdido un tiempo de su vida y salieron a enloquecerse y por otro lado están los que se quedaron ahí encerrados y no quieren que nadie vaya a visitarlos no quieren que nadie entre no quieren ir ¿no? y los dos extremos son pésimos 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 yo creo que la pandemia no alcanzamos a visualizar el efecto pospandémico todavía todavía ya estamos viendo cositas la gente ya habla de esto con más naturalidad pero no alcanzamos a vislumbrar lo que fue lo que fue en términos de salud mental la confrontación con la muerte o con su posibilidad siempre dispara la ansiedad hace rato fuera del aire estábamos platicando sobre el estrés y la ansiedad y me encantaría que lo retomemos me pareció fascinante lo que me dijiste porque yo le pregunté a ver ¿por qué ahora el término ansiedad es como tan de moda ¿no? todo mundo sufrimos ansiedad hasta ataques de pánico y cuando éramos niños nadie hablaba que tenía ansiedad o sea yo no me acuerdo de alguno de mis hermanos y la vida no era fácil en nuestra familia de alguno diciendo siento ansiedad ahora para mis hijas es muy común decirlo total ¿no? y el estrés sin embargo sí se escuchaba el que te sintieras estresado sobre todo los mayores ¿no? los papás llegaban es que está muy estresado tu papá no lo vayas a molestar tal cual ¿en qué momento nació el tema de la ansiedad? pues mira digamos que la ansiedad siempre ha existido y antes de la pandemia habían más de 300 millones de personas en el mundo con problemas de ansiedad o sea casi el 4% de la población mundial tenía un problema de ansiedad pero antes de la pandemia hablar de ansiedad estaba más o menos prohibido y mal visto porque asociamos la ansiedad a debilidad a enfermedad a locura a que necesita ayuda y es vulnerable y eso antes de la pandemia no nos gustaba de hecho cuando antes la gente tenía un ataque de pánico tenía la esperanza que no fuera un ataque de pánico sino que fuera un problema neurológico o fuera algún tema de anemia o fuera algo que explicara que le pasa algo biológico y está enfermo no que está loco porque eso si no o sea yo ataque de pánico y entonces iban de médico en médico buscando no iban a la clínica en pena un ataque de pánico y ella les decía no usted lo que tiene es un ataque de pánico no 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 es que yo de verdad me estoy infartando y el médico le decía no tiene un ataque de pánico no 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 necesito que me haga el estudio porque yo me estoy desinfartando sí 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 y eso tiene que ver con que la historia que traemos con los temas psicológicos es una historia peyorativa es una historia asociada a debilidad entonces antes a muchos de los temas de ansiedad los llamábamos solo estrés porque el estrés suena por raro que parezca suena cool porque el estrés es de gente ocupada de gente que tiene muchos compromisos de gente que tiene muchas cosas va asociado a este sacrificio como se sacrifica por sus hijos y por la familia y miren lo exitoso que es claro que está muy estresado entonces estar estresado era súper cool súper cool claro y hablábamos que si decías de chiquito es que me siento estresado exacto era tach tú de qué te vas a estresar niños si nada más tienes que estudiar exacto en cambio yo que si tengo que trabajar tú no tienes que pensar en el agua ni en la luz exacto exacto entonces solo la gente importante se podía estresar nada más y entonces la ansiedad ahora ya es algo que nos conecta más como humanos o sea ya no es que si eres débil o no llegó la pandemia y entonces se nos dio el permiso de hablar de esto de frente y tiene que ver con que después de la pandemia la ansiedad aumentó un 25% en el planeta y mucha gente no quiso regresar a trabajar y mucha gente renunció si tenía que volver a la oficina y mucha gente entró a las oficinas y traía duelos de gente que murió en la pandemia y traía los coletazos del estrés en su cuerpo el colon inflamado el bruxismo las contracturas porque claro como nos íbamos a morir en la pandemia nos íbamos a morir pues el nivel de estrés se disparó un montón y cuando volvimos a las empresas otra vez así y los empresarios sobre todo los más responsables empezaron a decir tenemos que hacer algo con la salud mental de los empleados y ya cuando hay un permiso de la gente importante entonces se vuelve normal y común y las escuelas vivieron lo mismo las escuelas se dieron cuenta que la rotación de los profesores llegó a 30 35% los profesores no querían volver al aula los profesores empezaron a renunciar estando en los colegios los niños llegaron después de año y medio de no desarrollar habilidades socioemocionales para las que se requieren otros niños entonces el bullying se disparó en las escuelas los papás estaban alcoholizados porque la pandemia a beber vino todos los días y los que no podían dormir entonces a tomar medicamentos A, B y C que no voy a decir esos nombres pero A, B y C entonces los papás terminaron en las clínicas de adicciones yo tengo en Colombia dos clínicas muy famosas y tengo una de adultos y siempre teníamos una ocupación del 60% y la de adolescentes tenía lista de espera del 2022 acá la de adultos creció un 300% y la de adolescentes bajó la ocupación a la mitad y no es que los adolescentes no anden con temas de ansiedad depresión o drogas claro que sí igual que siempre el tema es que los adultos se enrollaron tanto que empezaron a poner la atención a estos temas y a pedir ayuda y tienen además muy descuidados a los adolescentes con algo particular con nosotros los hombres tenemos permiso nosotros no teníamos permiso antes 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 de sentir presión y sentir miedo y sentir las mujeres buscan ayuda psicológica las mujeres van a talleres de crecimiento personal las mujeres van a yoga las mujeres buscan sí, sí, sí los hombres nos suicidamos tres veces más que las mujeres por guardar tanto es que la misma o sea la sociedad no les permitía la educación sí y eso está cambiando en los hombres sí somos lentos sí pero seguros somos lentos pero pero claro ahora tú encuentras que en talleres van las hombres ahora tú vas a las escuelas y encuentras que van papás y además van solos que eso era difícil de observar hace unos años ahora la mamá está trabajando y el papá organizó su tiempo para ir a la reunión de eso ya está pasando en muchos de nuestros países latinos ¿sabes? ahorita con todo lo que me cuentas existen demasiadas cosas que podemos hacer hacia nuestro favor pero finalmente las redes sociales no es que van a erradicar en algún momento esto no se va a ir para abajo va a ir creciendo cada vez más y cada vez más apps y cada vez más grupos y cada vez más maneras de comunicarnos por aquí finalmente es un tema de conciencia yo creo que aunque el asunto sí sí empeoró ¿no? yo creo que también estamos en un momento histórico maravilloso porque por ejemplo este espacio tuyo cuando nace hace tres años ¿cierto? y un espacio de estos le permite a personas que jamás podrían tener acceso a información de calidad tenerla ¿no? el presupuesto en salud mental de la mayoría de nuestros países difícilmente supera el 2% del presupuesto de la salud eso hace que acceder a buenos servicios de salud mental sea elite elite totalmente ¿no? es prohibido para el 95% de la población ¿no? pero hoy tenemos muchos espacios este los que dirijo yo los que mucha gente está haciendo cosas seguramente cosas a veces bien irresponsables pero hay otros espacios muy buenos hoy tenemos acceso a muchas cosas hoy podemos meditar en YouTube sin tener que ir a la India y pagar nada entonces digamos que hoy hay acceso a muchas cosas hoy sabemos muchas cosas que no sabíamos antes entonces también tenemos hoy más posibilidades ¿no? y creo que eso pues nos permite apostar de estar mejor sin sin desesperanza claro el chiste es que que cuando llega un contenido que a lo mejor ya lo se repitió en estoy pensando en alguien que a lo mejor no está en una búsqueda pero que te llega un mensaje y lo escuchas varias veces y de repente te hace click y entonces empieza la búsqueda o sea lo que yo quisiera es cómo poder contagiar a que más velitas se vayan encendiendo ¿me explico? porque claro quien tiene la sed va a ir a hidratarse quien quiere estar mejor existen los contenidos para que lo hagas tu propia búsqueda te va a llevar a encontrar esos contenidos ese libro maravilloso que te cambió la vida porque nos ha pasado a muchos el chiste es quien está en esa cueva oscura yo creo que dejar de ser tan egoístas como seres humanos y poner el ojo en quien está necesitando esa llamada ese sobrino que te dijo que está deprimido pues estar ahí como un poquito al pendiente los unos de los otros ¿me explico? totalmente no estar tan distraídos con nuestro yo, 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 yo sino la mirada interpersonal y también que muchos de los que nos dedicamos a estas cosas seamos más estratégicos porque si tú vas a una escuela por ejemplo hablar con padres de familia y les empiezo una invitación a una conferencia de prevención de drogas y suicidio van a ir cuatro mamás y un papá porque uno no quiere que le hablen de esas cosas uno uno no no quiere eso porque angustia mucho y uno cree que eso a uno no le va a pasar si no lo veo mejor no lo atraigo y mejor me hago la ciega pero si tú invitas a todos los padres de familia de claves de una adultez exitosa van todos los papás y luego ya les pones el contenido por supuesto yo tengo ahora en un par de veces sale mi último libro bueno mi último no mi próximo libro tu décimo yo soy un loco para escribir escrito y ese libro si es tu décimo no es el número 26 no me digas eso si dios mío si 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 cuando entro en fase maníaca me pongo no me interesa pero ese libro he estado dictando conferencias en muchas empresas que es algo a lo que me dedico con fuerza y tengo una conferencia que se llama mindset de crecimiento en tiempos complejos pero en realidad de salud mental entonces todos los empresarios van feliz hoy mindset de crecimiento pero claro se sientan ahí y es para enseñarles a comer a dormir a que hagan porque si no no van por supuesto y creo que hay que generar mucha estrategia para llegar sobre todo a aquellos lugares en donde la gente no tiene en su campo de conciencia aún esta preocupación y pueden estar enfermos totalmente la inconsciencia es tal que mira tan solo el 25% de las personas que se infartan cambian su estilo de vida el 75% unas semanas después siguen iguales siguen iguales ni la muerte tenemos trabajo si tenemos trabajo totalmente me haces me haces pensar mucho y también preocuparme pero activarme ¿no? y no no nada más con esta comunidad maravillosa que nos sigue y que finalmente están esperando de que vamos a platicar el próximo capítulo pero como mamá como mujer ¿no? estar presente estar observando a mis hijas de qué manera poder ayudar con las herramientas que nosotros vamos adquiriendo podérselas compartir en un momento difícil donde los hijos en la adolescencia todas esas cosas que tú haces raras pues mejor quédatelas tú ¿no? o sea también ser estratégicos como padres de familia en suavemente poder ir abriendo estos temas este si por ahí te dicen estoy deprimido no dale un zap y decirle ya basta por favor no tienes que deprimirte tienes todo sí exacto te doy todo ¿qué más quieres? ¿no? en serio ser un poquito más sensibles yo creo que una de las salidas más fuertes que tenemos es el trabajo con padres de familia porque a uno se le olvida pues como uno sabe a nadie le enseñan cómo ser mamá o cómo ser papá y hace uno lo que puede con las herramientas que tiene ¿no? pero creo que resolveríamos muchos de los temas y necesitaríamos menos servicios profesionales de psicólogos y de psiquiatras solamente a través de la crianza solo a través con papás que estemos preparados claro totalmente mira antes de la pandemia teníamos un promedio de suicidio de una persona cada 40 segundos en el mundo ajá hablábamos de 800.000 suicidios al año pero claro como no es tu sobrino no es tu hijo pues uno cree que la gente no se suicida porque los niños no se suicidan en estos días la hija de una vecina de 12 años se suicidó de 12 años se ahorcó es una realidad es una realidad y la ansiedad es una realidad y la depresión es una realidad y no son ganas de llamar la atención de pronto un adolescente un día quiere llamar la atención claro pero claro eso ya es una alarma porque por algo está tratando de llamar la atención pero estamos muy distraídos y se nos olvida que la adolescencia es un suspiro un parpadeo tú parpadeas y ya se volvieron adultos entonces no es un gran esfuerzo parar 5 años 6 años y dedicarles un poco más de tiempo claro que sí sí que va a tener un reflejo en la vida adulta de manera positiva y sana total totalmente ay Efraín gracias no a ti ya tenía ansiedad la verdad como que no respiro bien sí como que no respiro bien como se le suena no 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 de veras gracias me encantó platicar contigo qué rico que estás en México aprovecharte en tus espacios por favor recuérdale a la gente en dónde puede verte para muchas personas que todavía en México están aprendiendo a seguirte en dónde podemos estar más cerca de ti mira tengo un video podcast que se llama el rincón de los errores que es para adultos sobre todo para para ser más compasivos con nosotros tengo un audio podcast que se llama Ad Propositum en Spotify en donde a veces si hago sagas o sobre la ansiedad o sobre el estrés o sobre aumentar la energía o etcétera ok ese es otro espacio perfecto y el otro es Instagram en donde suelo disparar como todos los eventos y acciones que hacemos todos los viajes que haces por el mundo todo lo que lo que publico y es el acceso a yo dirijo un par de grupos grandes que tienen desde clínicas de salud mental hasta plataformas de atenciones de salud mental programas de prevención solamente en Colombia le llegamos a 200 mil familias en programas en escuelas y suelo desde mis redes mostrarle a la gente cómo acceder a todos los programas a todos los centros a todos los lugares hay mucho material además gratuito también de difusión bueno los podcast que dices y demás exacto así es maravilloso muchas gracias por invitarnos es tu casa por favor siéntete bienvenido siempre muchas gracias gracias a ti y gracias a ustedes por escucharnos por seguir en este camino de aprendizaje de autoconocimiento de evolución por favor te pido que compartas este contenido que te suscribas y que le piques a la campanita para que todo este contenido siempre te esté llegando gracias por ser parte de caminos con los maestros chao cómics presentó